El último mensaje que he recibido ella pregunto que si le extrañaba Y yo le dije que ya es que toda la noche con ella soñaba El último mensaje que yo le envié no sirvió de nada Por eso ando triste y borracho No mando los presos, me será yo rezo Porque estuviera delante de mí y yo arreglo toda la verdad con un beso O si le fallece, lo sumo free y no quiero hacer eso No quiero hacer eso Y por eso, quiera de nuevo la papa Me será que no es por cualquiera que me estoy embriagando Y si ella supiera No mucho que le extraño Si enfrente le tuviera Y ella me dijera pí append me perdón Y la besar antes que le respondiera Y no mando los presos, me será que no es por cualquiera Que me estoy embriagando Si ella supiera No mucho que le extraño Si enfrente le tuviera Y ella me dijera píllenme perdón Y la besar antes que le respondiera Y me respete en la barra Quiero beber y beber hasta que el corazón se me llega a chatarra Sé que le fallé y la atracioné Borracho por una guarra La desilusioné, si le fallé Ahora la malé con toda la diabla Ni la verdad me desotresa, no Sigo siendo el fucking chauffeur de esta fuente tristeza Manejando, quisiera chocar con la naturaleza La cambié por una de esas Cantinero, sirvemos otro trago Pa' ver si las penas de una yo bajo Mi única salida, mi único atajo Es coger los sentimientos y mandarlo al carajo Ella estabiliza mi vida, pues muy pira, flow, se activa No quiero mensajes de otros, solo quiero que sea ella la que me escriba Y le pincheo al resto, ven y chico en el pretexto Con ella me siento perfecto, ahora tienen su nombre en todos mis textos ¿Qué carajo me está pasando? Me cago en la madre del mismo cupido Pa' el desfile y mi mente volando, mi muerto me hablando, mi mama me denigro Tengo frío y ahora me abrigo, camino en el cuento, escucho los dormidos Estoy loco con otra, pero pienso que con ella estoy perdido Hoy fuera me veo cabrón, por dentro se repara mi corazón Ninguna de estas putas me llena madre, una de estas es la depresión Los tramados y los bajos por ron, en la bocina de la dios carrón Yo vivo buqueado, estoy disverdeo, y ayer era la foca y rezao Quiero meter en la barra, quiero beber y beber hasta que el corazón se me haga chatarra Sé que la fallé y la tricione, borracho por una guarra La desilusioné, si le fallé, ahora es la mala y cuento la diabla Llena de nuevo la copa, me será que me portuñera Que me estoy embriagando y si ella supera Con mucho que le extraño, se enfrenté la estudiera Y ya me dijera, fíjeme perdón, y la besara hasta que le respondiera Llena de nuevo la copa, me será que me portuñera Que me estoy embriagando y si ella supera Con mucho que le extraño, se enfrenté la estudiera Y ya me dijera, fíjeme perdón, y la besara hasta que le respondiera Jumpo Yo Mayri, Yo Mayri, Yo Mayri The Diamond Yeah, Jay Raymond Chik Chikain La Familia Family Notrerea No Yo 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 Y Yo cion Yo